Y el perro te acompañaba y te esperaba y se volvía con vos, ¿viste? Y era como, vete, vamos, y era como uno más, ¿viste? Sí, sí, comprendo. Bueno, así toda la vida, no sé, 15 años, no sé, 10 años, hasta que se hizo viejo, se puso viejo y se murió. Y nada, le escribí una canción al de... Ay, no, ¿cantás un poquito? Sí, sí. Por favor, ya me emocioné. Se te notaba en la mirada que algo triste me decías y como un tonto no sabías que ya era hora de partir y así te fuiste en ese viaje soportando con coraje Esas lágrimas de luto y la agonía de ese fin Y a veces veo que venís Se me dibuja una sonrisa Pero una voz en la brisa Me dice que ya te perdí Eras mi perro callejero Un amigo, un compañero La huella de la locura Vos dejaste marca acá Y qué difícil aceptar Que ya no vas a estar más Pero sé que alguna vez Allá arriba no vamos a ver Y a veces veo que venís Se me dibuja una sonrisa Pero una voz en la brisa Me dice que ya te perdí Y así te fuiste de este mundo Hoy con el dolor más profundo Te canto este sentimiento Que yo guardo para hoy Oh no, 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 no Oh no, 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 no Nadie Nadie Yo no pude darme cuenta Que pasaba la tormenta No avisaste de ese día Y te fuiste sin despedida Y nunca más te volví a ver Hasta siempre amigo fiel Y a veces veo que venís Se me dibuja una sonrisa Pero una voz en la brisa Me dice que ya te perdí Y así te fuiste de este mundo Hoy con el dolor más profundo Te canto este sentimiento Que yo guardo para hoy Oh yeah Na 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 Oh yeah Na 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 Uh 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 Perdón, esto no se hace en vivo, pero me emocioné un montón. Uno que amó también, porque a mí me pasó de haber perdido, de niña, tenía mi perro Kim, se llamaba.